No pasa nada güey, puedes hacerlo volando ¿Aquí? Pero cualquiera puede ver Nadie te va a ver güey, yo volaré adelante ¿Qué pasa? Aquí mis ojos tienen que hacer del 2 Todo bien allá atrás güey Perdón, perdón, perdón Mamá, no puedo hacer aquí ¿Aterrizamos? No, no vamos a aterrizar güey, ya tienes edad para hacer mientras vuelo Pero es mucha presión Y es asqueroso No es asqueroso, somos aves Todas las aves hacen mientras vuelan ¿Si hay alguien abajo que me vea? Que nadie te va a ver abajo Ya te dije que no vamos a aterrizar, nadie va a aterrizar, punto y se acabó ¿Se acuerda de que nadie me ve? Buen mal, ¿haces aquí o nos vamos sin ti? Ok, ok Ah, es completamente capaz de hacer mientras vuela, pero míranos Tenle paciencia ¿Tiene gusto suavecito? Usa una hoja y ya